Que yo la defendía y no la pusieron. Escúchame, Susma de Barrio, te tuvo que defender Nancy. Mirá qué fuerte que fue lo de Rocasalvo. No, igual sé que me defendiste. No, porque no tenía ningún sentido. Me has atacado con cosas peores. Yo lo estaba viendo y te defendió. ¿Qué le pasa a Roca con vos? Mi sola respuesta a Rocasalvo se llama, y pónganlo en el graf, grande mayúscula, resentimiento. Besito Rocasalvo, no hablemos mal de ella porque llegó a Canal 13. Está resentida. Están en el 9, tirada, matada, haciendo un punto de rating. Ah, bueno. Y sí, es una mujer que estuvo muchos años fuera del sistema, que se le terminó el trencito con el señor Monty. Y cuando empezó el programa, yo trabajé con ella y un día renuncié porque nos tenía harta, que no me enfoquen las piernas, que nos poníamos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso, Rocasalvo? ¿Te prohibía las piernas? Mirá, la noche es lo que hace Rocasalvo. Viste que en el 9, no sé si todavía sigue pasando. Bueno, justamente. En el 9, no sé si sigue pasando, pasan a la noche la repetición del programa de la tarde. En ese momento seamos implacables todos los días a la tarde, que fue que los heredé a ella y a Monty después de lo de Viviana Canosa, que yo estaba laburando con Evelyn, Amalia y Viviana. Qué afortunado. En el programa nuevo Viviana, que ya se esguinzó, no sé si se fue el canal. A la noche, Rocasalvo, que estaba un tanto amargada porque ella era como que leía blogs. Aparte, ¿qué noticias, qué primicias y qué información viene metiendo este año la profesional de la locución, la señora Rocasalvo? No la burles a Susana. Es una primicia de este año, Rocasalvo. No sé. Y no, pero ella me está burlando a mí, me está diciendo chusma de barrio, que entré por la ventana, que voy a laburar si quiere el enseño, que por lo menos este año me viene bastante bien. Y te prohíba... Bueno, pero por lo menos yo manejo información, que es lo que se necesita para laburar. A mí lo que me preocupa es que te prohibía las piernas, ¿no? Yo no, 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 pero... Te cortaba las piernas, Donina. Bueno, te cuento. Me prohibía las piernas, el plano tenía que ser corto, no podía mostrar esta cosa larga que traje, y odiada. Y a la noche, escuché el laburo, me lo contó un día uno de los jefes del canal, cronometraba, como ella hablaba poco, porque no tenía data, la cantidad de segundos y minutos que Amalia... ¿Estábamos Amalia, Gómez Belín? En el final de y yo, estaba Paula Varela, que no me deja mentir, pero a Paula no le gusta el conflicto, a Belín ya se había ido a Bendita. Después vino Greta Rodríguez, y cronometraba la cantidad de minutos y segundos que estaba cada cara al aire. ¿Sabes lo que hay que hacer a la noche con un cronómetro? Ir anotando Amalia un segundo y medio, Janina dos minutos. Y cuando terminaba, sumaba y se daba cuenta que ella estaba menos minutos en cámara que nosotras. Y a partir de la segunda día, la gente me decía, ¿por qué se escucha la voz en off de ustedes y la enfocan a ella? La ponchaban a ella mientras nosotras hablábamos. Es hermoso, es una locura. Y a partir de ahí, yo ahí...